¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo este chingosísimo multinformativo Chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional ¿Qué tenemos en esta ocasión? Que sí, mozón, un nuevo avance de la animación de Dragon Ball Pero eso no es todo, también tenemos información de que esto va a lo grande O sea, quieren hacer múltiples películas Casi así como, no casi como Marvel, pero sí quieren copiar el estilo Y que haya una película cada cierto tiempo Y bueno, Netflix está muy interesado Vamos a comentar sobre este chisme También sobre la explicación de Lara Lane ¡Qué raro nombre! Lara Lane Kent Sí, esta es la versión que podríamos ver en The Flash Aunque hay rumor que también no podría ser ella Sin una mezcla de conceptos Que yo creo que más o menos va a ir por ese lado Y bueno, también sobre el gran anuncio que está planeando Tanto Marvel Studios con Sony Que rara vez trabajan en marketing Y lo están haciendo para esta película de Spider-Man No Way Home ¿Cuál va a ser el gran anuncio? También Willem Dafoe habló respecto de algunas cosillas Vamos a comentarlo, está muy bueno Entonces hay mucho chisme Así que vamos de una vez comenzándole Sí, como sabrán Una nueva película Y de hecho también serie de Dragon Ball Se viene preparando desde hace tiempo De hecho ya prácticamente serían dos años Desde que Dragon Ball Super terminó Y bueno, solo nos hemos enterado por filtrajes De que sabemos que viene una nueva película Ya se confirmó También la serie Desde cuándo se dice que va a empezar Que sí, que no Que cuándo, que no sé qué tanto Y nomás no empieza Pero bueno, yo creo que está bien Que vayan en este caso espaciando O sea, que tengan más espacio En el estreno Bueno, para que tenga mucho más calidad el producto Y hicieron este pequeño demo visual Que sacaron por el festejo del aniversario De la franquicia Y la verdad se ve súper cool Es una animación Muy, muy, muy chida Me gustó bastante Y bueno, ya sabíamos Que iba a tener una calidad muy, muy buena Pero bueno, aquí nos dieron una probadita prácticamente Pero bueno Ahora gracias a este videíto Que comparte todo ahí Tenemos el primer vistazo de esta animación Que tendrá tanto la película Como la serie Cabe aclarar que esto es parejo Tiene un aspecto Por nada más Muy bueno De hecho del estilo De la vieja escuela Me recuerda mucho a Z Debo decirlo Quizás por la colorimetría No lo sé Me recuerda mucho a Z Algo que de hecho También los fans pedían a gritos Yo recuerdo Que es que todo el mundo Se quejaba de Super Del dibujo Pues es que también estaba horrible De repente Los últimos capítulos Ya alguno que otro estaba chido Porque fueron dibujados Por no recuerdo Cómo se llama Yuya Takihashi No sé cómo se llama Creo que ese güey está encargado De esto junto con otra animadora No queda muy claro No me están moviendo los nombres Pero Pero sí se nota O sea ¿Ve esto? O sea Esto es muy padre Que es una Que es una dualidad de colores No un dibujo así como sombreado Me gusta mucho O sea Muy muy padre Muy muy de la vieja escuela Les digo que eso es lo que me agrada ¿No? Que hayan regresado a este estilo clásico Que creo que nunca debieron haberlo cambiado Pero claro Pues para abaratar los costos Súper Le hicieron con dos pesos Entonces en este caso Pues ya se nota que le metieron varo ¿No? Total Ya se había comentado Que todavía quería sorprender A todos los fans ¿No? Con una buena animación Esto de hecho Sobre todo porque la competencia Está muy dura ¿No? Se ha puesto difícil Y bueno Se ha visto el exitazo Que es Kimetsu no ya iba O este ¿Cómo se llama? Demon Slayer Y pues es un madrasazo Pero su animación Está bien genial ¿No? Entonces ahora sí que dijeron ¿Sabes qué? Pues tenemos que emparejarnos con esto Y creo que De hecho desde esa serie Que no sé si ya se acabó La de Fly La de Die ¿Ya se acabó? No No sé si ya se acabó Pero estaba mucho mejor Debo decirlo La animación Y bueno Prometieron Eso sí Toy dijo No vamos a volver A cometer los errores Del pasado Lo cual está de maravilla Que bueno Que vamos a olvidar Ese capítulo Lo cual fue el capítulo 3 de Super No acuerdo cual Que era una porquería Parecía que lo había dibujado yo Era horrible Y bueno Ve esta cosa Que bonito Tiene varios estilos De dibujo Aquí implementados Incluso algunos efectos Pre-rendereados En 3D Entonces ahora sí que Es como tipo CGI Entonces eso es el futuro De la animación Prácticamente Sigue manteniendo el 2D Obviamente Pero agregan efectos Ya en postproducción Wey Chingo Así se llama la trama Pero bueno Pues bien Aparte de este primer buen vistazo Que la verdad está muy bueno De esta animación Tenemos info fresquecita De sus planes a futuro Como que desde ya Están trabajando En dos películas más Wey O sea Dos No una Dos Sí Lo escucharon bien Esto claro Porque la animación Tampoco De este nivel No crees que se hace tan rápido Y ya están pensando En los proyectos a futuro Ya sabíamos Yo ya había comentado Pero es que no recuerdo Si lo comenté en video O lo comenté en algún en vivo Pero bueno Toy tiene un plan Muy muy grande En un plazo a 5 años Y en esos 5 años Van a hacer un montón de O sea Van a usar Dragon Ball De la mayor manera posible Para que me entiendas O sea Van a sacar La serie nueva Esta cantidad de películas CTC Y evidentemente Pues para sacar Un montón de productos Pero la idea es esto Un montón de material De Dragon Ball Pero montón Son 5 años Sin Ahorita tenemos Dos años sin nada Pero los próximos 5 años 6 Va a haber un montón De cosas Entonces Eso es del plan De ellos Y bueno Todo parece indicar Que su idea Es tener una película Cada año Esto como Prácticamente Marvel Muy al estilo Bueno Cuando lo hacía Al principio Hoy en día Marvel Ya hace Múltiples estrenos Por año Hasta 3 películas Quizás Este pudiera Ser un futuro De plan de Toei Porque Ellos quieren copiar Lo que hace Marvel Ya se han notado Desde hace un tiempo Que les gusta Lo que estos weyes Han hecho Pues ve como han crecido Y saben la franquicia Que tienen O sea Saben que Dragon Ball Es muy querido Incluso al nivel De los personajes De Marvel Por lo cual Saben que lo pueden Utilizar de esa manera Entonces No lo dudes Que sea su idea Pero Este Ya muy A futuro Aunque creo Que sería demasiado Pero bueno La idea también De esto Es que Me imagino Van a pimponear Los conceptos Va a haber Evidentemente La serie Y evidentemente Las películas Pero Si Definitivamente Están imitando Los movimientos De Marvel Claro por ahora Pues su ventana De estreno Que con ventana Me refiero A las fechas Estimadas Que ellos tienen Se van a apotar Cada dos años Es decir que Si Va a haber Pues un año De descanso Y una película Un año de descanso Y una película Lo cual Pues no está mal Recordemos Como les decía Ahorita Que su plan Es complementarla Con Las películas Con la serie De hecho Estas ya son canon No se van a volver A repetir Como sucedió Con Dragon Ball Super Al inicio Que readaptaron De vuelta Los conceptos De los conceptos De las películas En episodios No Eso no va a pasar Pues estas tramas Van a ser independientes Y la serie Va a manejar Otras tramas Distintas Lo cual está chido Porque antes Recuerdo Las películas De Z Pues no tienen Conexión Claro que si Podías embonarlas De repente Dentro de los Acontecimientos De la serie Pero realmente No eran Canónicas Creo que eso Fue un pequeño Gran error Que tuvieron antes Ahora no lo Quieren cometer Quieren que todo Este conectado E incluso Recordemos Que quieren Readaptar personajes Hacerlos canónicos Aquellos de Z Que no lo eran Como en el caso De Yenimba Que ya se ha dicho Que ellos planean Adaptar a Yenimba Como tal No sabemos Si una de estas películas Vaya a ser esto Aunque yo creo Que es muy probable Recordemos que se había dicho Que quieren readaptar A Cooler Quieren readaptar A Yenimba Y bueno A Baby Y tenemos Tres películas Que casualidad ¿No? Puede ser Que ese sea el orden Bueno no No necesariamente el orden Pero si los personajes Que pudiéramos ver A futuro En estas Próximas películas ¿No? Pero bueno Su plan también Es que estas entregas Estas producciones Tengan su estreno En cine Si O sea No las están realizando Para Blu-ray O DVD ETC ¿No? Evidentemente Quieren lanzarlas en cine Obvio Han visto los números De otros proyectos de anime Como Kimetsu Noya Que la rompió Que la rompió en cines De hecho Superó a Dragon Ball Super la de Broly Hizo más dinero De hecho Se puso a competir Por primera vez En En las altas ligas En Hollywood En si En serio Si compitió Muy bien Entonces saben que Es posible Que una película De Dragon Ball Pueda llegar a sus niveles O más Porque También hay cada vez Más fanáticos de anime Entonces Los números Pues van Van creciendo Evidentemente Van creciendo Pero bueno Saben que pueden ser Mucho más exitosas Las próximas entregas Por este motivo No van a bajar El nivel visual Al contrario Va a subir Y nuevos efectos Que están poniendo Agregarles Lo cual Los va a entregar Algo muy llamativo Porque ¿Qué se han dado cuenta? Si A la gente le gusta Lo bonito Obviamente A quien no le gusta Lo bonito A todo mundo Entonces Si se ve muy bonito Si se ve muy genial Obvio Va a atraer a más público Incluso público ajeno Que también esto pasó Con Kimetsu Noyaiba Gente que en la vida Veía anime Está viendo esa serie ¿Por qué? Porque se ve muy genial Se ve muy llamativa Se ve muy interesante Está muy chida Entonces Evidentemente Ha traído público Que ni en su vida Se habían puesto A ver algo de anime Entonces ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues Dragon Ball Es mucho más accesible Mucho más Por lo cual Podría funcionar mucho A más A un nivel aún más grande De lo que ya es Todavía Entonces Imagínate Entonces Tú ahí lo sabes Evidentemente Están buscando esto Pero bueno De igual manera Tampoco se está descartando La venta de las películas A Netflix Como de hecho Acaba de suceder Con Sailor Moon Claro Estas películas Debo decir Que las de Sailor Moon No fueron muy exitosas Ni tampoco Cosas que realmente No son nada buenas Por lo cual Bueno La venta Ayudó a Toei A salvar Ese proyecto Porque Así que digas Tú que buena La hicieron Pues no Y bueno Al parecer Este trato Con Toei Desde Sailor Moon Les dejó Les dejó Como una puerta Abierta A comprar más O sea Les dijeron Ok Te voy a comprar Estas madres Que si bien Igual no están tan geniales No hay bronca Pero Hay que hacer tratos A futuro O sea Esto fue Comprar Sailor Moon Fue como Como para Convencerlos De trabajar Con más cosas Porque de repente Toei es medio complicado Y No hace tratos De repente Con todos Y entonces Con Netflix Se había negado De cierta manera Así que Ahora Ya no Ahora que hicieron Este trato Con Sailor Moon Ya se pueden hacer Un nuevo trato Para lo que venga En A futuro De Dragon Ball O sea Que no se puede Descartar tampoco De que las películas Puedan tener Un estreno También directamente En Netflix Ojo Esto también Puede ser Después del estreno En cines O sea Pueden llegar a cines Porque la distribución Recuerden que la tiene Disney En Latinoamérica pues En el resto del mundo Y ya después Llegaran A Netflix Porque el acuerdo Ya es con Toei Directamente Y la licencia La puede vender Toei Este Del producto Solamente distribución Y Lo tiene Disney Y Disney Tiene los derechos Cinematográficos Que son otra cosa Distinta ¿No? Eso es separado Pero en este caso Netflix se quiere hacer De las películas Se rumora Que ya habría ofrecido Dinero Ya veremos Que sucede Pero esto Ya había sonado Antes Y vuelve a sonar Y pues llegó Sailor Moon De repente Y ya se Ah cabrón Pues ya la compraron Y la doblaron Sí Entonces puede suceder Exactamente lo mismo De hecho También se supo Que Netflix Está intentando Hacerse también Con los derechos De Dragon Ball Super 2 Sí La nueva serie ¿No? Es decir Esta nueva serie La cual ya está Más que avanzada No sé en qué capítulo Vayan Pero Ya llevan un montón Y bueno Todo indica Que ellos Quisieran quedársela En exclusiva O sea Netflix se quiere Quedar con la serie O sea No quiere compartirla Con nadie O sea Están dispuestas A pagar todo el costo ¿No? Y ellos obviamente Pues se encargarían ¿Qué se encargarían? Se encargarían Se encargarían De pagar el doblaje Evidentemente Algo como lo que Acaba de pasar Con Sailor Moon El doblaje No lo pagó Toy El doblaje Fue pagado por Netflix Y lo que pidieron Pagó O sea No fue así de Ay vamos a regatear ¿No? No A ver ¿Tú cuánto quieres? Tanto ¿Ok? ¿Tú? Tanto ¿Tú? Tanto Ok Miren Netflix ¿Quieren esto? Dáselos O sea Netflix no se puso Los moños Netflix les pagó Todo lo que ellos Quisieron ¿No? Y bueno Esto también Le ahorraría Muchos gastos A Toy Porque normalmente Toy tenía que pagar El doblaje Y ya vendérselo A los demás Que eso es un pedo ¿No? Porque ya ves Cómo pasó con Cartoon Network Que No pues yo no te la compro Si no tiene el doblaje Si no me garantizas Que tiene las voces Yo no la quiero Entonces es como de Ah pues no mames ¿No? Toy se ponía Y luego el doblaje De Crystal Que lo pagó Tevasteca ¿No? Y no Toy Porque Toy No lo quería pagar Un desmadre Entonces en este caso Para ahorrarse problemas Toy puede vender La serie directamente A Netflix Y que ellos Pagan el doblaje Que ellos Pagan el doblaje Lo que pidan los actores Y que contraten A alguien Que se encargue De este Y listo ¿No? Y ya Toy Se libra De estos problemas Y gana dinero fácil ¡Dinero fácil! Como dirá John Connor Prácticamente es lo que puede pasar Así sucedió con Sailor Moon Y esto se podía repetir aquí No sabemos Si se va a concretar Pero si están ofreciendo esto ¿No? Y bueno Ya veremos Qué pasará Con estos tratos A futuro ¿No? Se supone Que son secretos Debo decirlo Pero siempre sale Algún filtraje ¿No? Se supone Que no deberíamos Enterarnos de esto Pero bueno Eso sí Netflix No va a quitar el dedo del renglón Es que sabe que esta serie Le va a ayudar a tener mucho más público O sea Ya tiene Kimetsu Y se hace con Dragon Ball Uff La madre ¿No? Y claro Pues tienen el dinero suficiente Para convencer a Toy Toy es lo que le interesa Es el dinero Eso nos queda muy claro ¿No? Entonces si tú le ofreces No meterse en problemas Y ganar el dinero al instante Pues dámelo wey Y me quito de problemas ¿No? Que es lo que pasó Con Sailor Moon Que era de Híjole La tengo que ir a vender yo Y tengo que ir Y Netflix dijo Dame la Yo la vendo a todo el mundo Así de simple Y entonces dijo Órale pues a huevo wey Toma wey Así fue Entonces a ver que sucede Puede que suceda esto mismo Bueno ¿Les gusta el nuevo estilo de animación? Se ve genial Me gustó Está chingo Así Muy muy genial Hasta que wey Porque Ay Es que no man Los Dragon Ball Super horrible Y bueno ¿Les gustaría que Netflix Se haga con la serie y películas? Pues A mí me gustaría ¿Por qué? Pues Netflix Todos lo tenemos ¿No? O sea Bueno Prácticamente todos O lo puedes contratar fácilmente Y bueno Ver ahí la serie Y la idea es que se estrenen los episodios Igual que en Japón O sea Que lleguen al mismo tiempo En Netflix ¿No? Incluso ya con doblaje Esa es la idea Porque ya están hechos ¿No? Entonces ahora sí que Si esa es su idea Y Netflix puede pagarlo Pues adelante También las películas a futuro Podían llegar directamente Bueno No exactamente Omitir cines Sino Pues llegar después También a Netflix O no sé Si su trato llega tanto Porque Porque Seidormo No llegó a cines aquí Pero Dragon Ball Es otra cosa Pero en fin Ya veremos Que sucede Pero definitivamente Hay muchos ofrecimientos Y viene muchísimo De futuro de Dragon Ball Así que pues agárrense Porque Se va a poner bastante bueno Y la animación me encanta O sea Me parece Una chula Así que Ustedes díganme su opinión Y le pasamos a la siguiente información Como sabrán actualmente Bueno Se está filmando la película De The Flash Que antes conocíamos Como Flashpoint Si ya no es Y la cual de hecho Ha sufrido un montón de cambios De su concepto Ya lo habíamos comentado La historia ya no Esa ya Se fue a la basura Tanto que ahora Va a servir Para presentar A nuevos personajes Como a la Supermana Yo le digo así Y la gente no entiende El chiste No se llama así Se llama Supergirl Y así Supermana es un chiste Pero bueno Es que porque le digo Supermana Porque Pues hubo unos filtrajes Se suponía que ella Es como un Superman De otro universo Donde Pues ella es Superman ¿Entiendes? No es Supergirl ¿Entienden? Esa es la idea Pero bueno No contábamos con su astucia No contábamos con que Iban a presentar Este personaje Y de repente Sopas Esto no estaba en el guion Original Total Desde hace unos días El director del proyecto Es decir Andy Muschietti Andy Muschietti Publicó el logo Del traje De Batman De Keaton Que parece de plástico Así todo chafa Y luego el de Flash Sorprendiendo Después con este De esta versión De Superman Supergirl Como le quieran decir Lo que bueno Da indicio A que va a tener importancia Creíamos O por lo menos Sabíamos Que no iba a ser Tan relevante Bueno Eso creíamos ¿No? Pero ahora que lo han puesto Como Han sacado todos los logos De los personajes Es como de un momento Entonces también Ella va a ser importante Pues si Técnicamente si Yo ya con Flash Y con Keaton Tenía Pero Ahora ya ven Que la inclusión Ah es que son dos hombres Ah se me olvidaba Entonces no No puede ser Tiene que haber una mujer Pues metela a Superman Y por eso la metieron Ahora todo tiene sentido El logo de Superman El traje se ve como Esa como disque sangre Parece gelatina Se ve bien rara ¿No? Y el traje de Flash Está padre Aunque Se ve Se ve como medio Garigoleado A ver ¿Qué tal se ven? Digo No me disgustan Digo Están chingones Definitivamente Pero bueno Ya se sabía Que esta versión De Supergirl No sería la típica Adaptación rubia Güera pirueta De cara No Sino que su idea Es que fuera mucho Más inclusiva Esto ya lo habíamos Mencionado hace tiempo Pues bien Parece que tendremos Una mezcla de ideas Pues esta versión Va a ser Al parecer Lara Lane Kent Si Desde que vimos Que la actriz Se cortó el pelo Que es esta actriz Sasha Calle Dije No mames Se cortó el pelo Güey Ya había rumores Que su cabello Iba a ser negro ¿No? No se iba a teñir De rubia Que aunque de rubia Se veía muy bien También ella Pero cuando vi Que se cortó el pelo Dije Madre santa Pues si Tiene que ser Este personaje Muschietti Muestra el traje Porque obviamente Iban a salir fotos De las filmaciones Y bueno Se termina de confirmar Que evidentemente Está inspirada En esta versión Del personaje De Supergirl Alternativa Muchos dirán ¿Quién chingados Es esta? Pues aquí les vamos a explicar Para los que no conozcan Esta versión del personaje Corresponde A El universo A una versión Del universo De Injustice Si Como del juego De Injustice Si Injusticia Existiendo solo De hecho En un sueño De Superman En donde Pues Lois Lane No fue asesinada Por el Joker Está Superman Pues soñando Bien chingón Y este Sueña Que tiene Esta bebé Que crece Que se convierte En esto Es como ¿Qué hubiera pasado Si? Y te crean Esta historia alterna Que te cuenta Todo esto ¿No? Pero Pues es un sueño No es real No existe Y eso es como Que lo que me parece Un poco conflictivo En este caso Digo Pero por qué chingados Lo están adaptando Porque no tiene Nada que ver ¿No? Eso es lo que A mí me pregunta ¿No? Como ven este personaje Prácticamente no tiene Existencia A menos Digo a menos Que viniera De algún universo Alterno Que eso si puede Ser posible ¿No? Siendo probable Que esto Es lo que vayan A hacer En la película ¿No? Para justificar Su existencia Porque Pues es que En el cómic Es un sueño Ella no existe ¿No? Y bueno También pueden dejar abierto Su origen Para su propia película Solamente presentar Decir Vengo de otro universo Soy falanita de tal Ta 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 Y no te expliquen Nada más Eso yo creo Que es lo que pueden hacer ¿No? Y bueno Darle importancia A esta película Mostrártela Dejarte interesado Para después Cuando tengas Su propia película Ya Este Te cuenten Todos los demás Detalles ¿No? Pero definitivamente Si es de otro universo Alterno Donde no murió Lois Lane ¿Y qué cosa Conecta con Injustice? Quiere decir Que la línea De Injustice Debe existir También La otra línea Alterna Recordemos Que en el Otro guión Filtrado El final De esta película Dejaba la entrada A Injustice Pero pues ahora Parece que eso Lo revirtieron Y si quizás Lo puedan hacer O lo quieran hacer Porque están dando La existencia De esta otra versión ¿Entiendes? Entonces probablemente Eso es lo que quieran Hacer en el futuro Si en serio Lo cual no estaría mal Estaría bien padre Una adaptación De película de Injustice Debo decirlo Pero bueno Otra posibilidad Es que solo se use Su diseño Si Y todo lo demás Diablo Mouser ¿No? Y su historia Sea tal cual Se filtró antes ¿No? Es decir Que sea un equivalente A Superman De otro universo Teniendo muchas vibras Inclusivas Obviamente Cosa que no me extrañaría Pues ahora todo Lo quieren hacer así ¿No? Pues si Que digan que es Superman Y que tiene como novia A Lois Lane ¿No? Si puede ser Aunque sería demasiado loco Debo decirlo Pero son capaces Son super Son super capaces También a la hora De estar terminando Este Esta información Para el video Me entero que En el demo Del traje De ella Le llaman ¿Cómo le llaman? Le llaman Con el apellido No de Kent Ni Kal-El Sino Sor-El Entonces te darían A entender Que quizás Ella Es hija De un universo Alterno En el cual Sord Bueno Si Sord Es Superman Lo cual También podría ser Interesante Debo decirlo Aunque sería Una invención Y una pinche Revoltura Como no tienes idea Pero parece Que es lo que quieren hacer Si ella es hija De Sord De Sord Y tiene el apellido Sorel O sea Pues si Sería super raro Y es buena No se A lo mejor En ese universo No existe Superman Solamente ella Pues no lo se Les digo que Están buscando Como justificarla Y ahora si que No hay una explicación Como tal Originalmente Se había dicho Que el personaje También no tendría Mucha presencia En esta película De The Flash Pero curiosamente Todo parece indicar Que si va a tener mucho Porque es lo primero Que hemos visto Que se filma Al aire libre Quizás puedan hacer esto A propósito Como para Para que el público Vaya aceptando El personaje Creo que si Esto está hecho Definitivamente Para ver la reacción De la gente Les gusta o no les gusta Y me imagino Que mediante Estas reacciones Porque ya Hay un video De ella Así filmaciones Volando y la chingada Me imagino Que mediante La reacción Del público Y la aceptación Dependerá Que tanto Incluyan Dentro de la película Al mismo Si Porque originalmente Como que no contaba Muchos Con mucha presencia Pero Pudiera ser distinto Y que aparezca Más tiempo Puede ser Todavía en esto Tampoco no queda Del todo muy claro Al parecer La película También sufrió Un gran cambio Esto ya lo habíamos comentado Pero es peor De lo que yo pensaba Ahora se rumora Que habrían cambiado Todo Absolutamente Todo Hasta los filtrajes Previos Y hasta el villano Si Cambieron Absolutamente Todo De la noche A la mañana Y eso es como Oh no Y si Al parecer La trama O todas las tramas Que ya habíamos comentado Han quedado Descartadas Todo el guion Es nuevo Y no lo conocemos No se ha filtrado Y bueno Había otros cameos Recordemos que Se mencionaba Michelle Pfeiffer Al Al pingüino De Danny DeVito Y bla 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 Un montón Y la reunión De los demás Batman Parece que Todo eso Se fue A la chingada Se fue Con Walter Hamada Si En serio Eso es todo Lo que parece Indicar Que el guion Es totalmente Nuevo Así que No mames En cuanto a exista Más información Al respecto Se las comentaré Aquí en el canal Pero El primer gran cambio Es que por ejemplo Ben Affleck Ben Affleck Perdón Ni siquiera aparece Con el traje Solamente sale como Su versión normal De Bruce Wayne Y nomás al principio De la película Y ya No vuelve a salir Nunca más Desaparece Eso ya lo habíamos comentado Pero Se suponía que iba a salir Con el traje Ya no Y así Han hecho un montón Un montón de cambios Por lo cual ahora No tenemos ni la más trinch idea De quien Es el El nuevo villano Aunque hay ya un rumor Que lo comentaré Posteriormente En otro video Que dice que Pudiera ser Superman El villano Superman De otro universo Y que ya hayan convencido A Henry Cavill De aparecer aquí Es un rumor Muy fuerte Si Que es un tipo Clon de Superman Parecido a la trama De Injustice Pero No igual O sea Dios santo Que han hecho Luego los voy a investigar Bien pero Eso es lo que me acaban De contar Pero en fin Ustedes que opinan Les gusta que adapten Esta versión De Supergirl Es como de No lo sé Depende Es que no sabemos El contexto O sea No sabemos Cómo va el asunto O sea ¿En qué versión es? Es hija de Sorrel O de Sot O de quien chingados O que diablos O si es hija De una hija De otro universo De Clark Y con Lois O no No sabemos nada Solo es especulación Aunque bueno Creo que si han quitado Post que han puesto Su nombre así Ya veremos Y donde les agrada Que hayan cambiado Toda la historia De la película Pues no me extraña La verdad Desde que cambiaron El director De la noche a la mañana Y pusieron a Andy Muschietti Se sabía Bueno Estimaba que iba a haber cambios Pero Pero todo el guión A la basura No estaba tan mal Digo Bueno El guión original Estaba padre Pues era mucho más costoso Me imagino Que lo han de ver abaratado Incluyendo personajes nuevos Inclusivos como este Para el futuro Del nuevo Warner Que no estoy seguro Si a la gente Le vaya a gustar No lo sé Y si ponen a Batman villano Ahora sí que A Batman Perdón A Superman villano Eso es como de ¿Qué están haciendo wey? Bueno A mí me gustaría verlo de villano Pero si es como de What the fuck No los entiendo wey No entiendo lo que están haciendo Pero bueno En cuanto tenga más información Y detalles Evidentemente los comentaré aquí Así que Estén al pendiente Y bueno Le pasamos a la siguiente información Sí como sabrán Spider-Man No Way Home Ya es la película Más esperada De lo que resta De este 2021 wey Sí Ya es definitivo No hay otra película Más esperada que esta Porque es lo único chingón Que nos queda Pero bueno Y Shang-Chi y Eternals Nosotros que No ustedes no wey Teniendo a todos los fans Como locos wey Esperando poder ver Algo del proyecto Y rogando por el estreno Del primer trailer Sí A todos los trolearon Cabroncísimo Con que el trailer Podría salir en el día Del cumpleaños De Tom Holland Y después Todas las redes sociales De Del Spider-Man Empezaron a trolear Así los han traído A todos Pero Parece que esto Ha sido un plan Maquiavélico Entre Marvel Studios Y Sony Algo que normalmente No pasa Pues bien Al parecer este No se ha lanzado Debido que quieren Que sea un gran suceso Están trabajando Marvel Studios Y Sony En conjunto Para que esto Rompa prácticamente El internet Que si se va a romper Estoy seguro Esto es algo curioso Como dije Normalmente Sony Maneja el marketing De las películas De Spider-Man Y Marvel Studios Se pone así como de lado Si ellos no se meten en esto Pero en esta ocasión Al parecer Han trabajado en conjunto Para que esto sea épico Si Al parecer Quieren que sea Un super suceso Entonces Que quiere decir esto Que probablemente Desde el primer trailer Haya confirmaciones importantes Y se muestran hasta Los villanos O cosas así O incluso La presencia De los otros de Spider-Man Desde el primer trailer Por lo cual Sería así como de No mames Si sería una locura Si Si la rompes Entonces probablemente Por eso estén esperando tanto Todo indica que saben Que será todo un suceso Dicha revelación Pareciendo que el rumor De que este saldrá Tras terminar la serie De Loki Puede ser cierto Esto ya había sonado Recordemos que también Se planeó algo similar Con las series de Falcon y Winter Soldier Donde al final de la serie Iban a mostrar elementos Que conectaban directamente Con esta película De Spider-Man Home Recordemos que se cortaron Las escenas ¿No? Se arrepintieron al final ¿Por qué? Porque si le iba a robar Protagonismo al nuevo Cap Si tú ponías elementos De Spider-Man Desde ahí Nadie iba a pelar Cap Nadie Todo el mundo iba a estar Hablando de Spider-Man Y nadie iba a estar Hablando de su Cap Que al final de cuentas Ni siquiera le sirvió Porque nadie le importó Que lo cambiaran ¿No? Pero Ellos tenían una escena Con Willem Dafoe al final Sí, en serio Y esa escena Que te mostraban Bueno Que era el nuevo Que Oscorp Ya estaba en la ciudad Eso es lo que te mostraban Entonces era así como de ¡Wow! ¡Qué perro! ¿No? Pero no lo quisieron poner Porque bueno Sí hubiera afectado Total así que Si esperaban este avance pronto Pues parece que no va a suceder Hasta que esta serie concluya Lo cual Igual está bien Pues ahí se Pues forma parte Del plan de Marvel Para que todos sus proyectos brillen Porque es de veras Sí Si sacabas El trailer de Spider-Man Ahorita que está Loki Iba a quitarle un chingo de brillo O sea Sí la iba a afectar Le iba a quitar importancia Y es muy muy seguro Entonces ellos han de haber dicho ¡Wey! Espérate ¿No? No lo saquen ahorita Porque estoy transmitiendo Loki Y si tú sacas Spider-Man Me va a tumbar mucho Del llamatismo que tiene Loki ¿No? Sí Porque todos van a decir Ya queremos más de Spider-Man Queremos más de Spider-Man Y sí le va a afectar O sea Por eso Marvel Studios Se metió y dijo Espérate güey No No lo saques ahorita Espérate que termine la serie Ya no Después de esto Ya no tengo nada Ya no tengo ni madres Porque después para Todavía falta Unos cuantos semanas Para que estrene What If Que también no lo han anunciado Por lo mismo Porque quieren que Loki La rompa en números Y por eso no ha habido Más anuncios Ese es el motivo Entonces hasta que acabe Loki Es probable que salga el trailer Para que no le quita Atención a este proyecto Pero bueno Aparte de esto Tenemos más confirmaciones Sobre el elenco Sí En una reciente entrevista Que se le hizo a Willem Dafoe Este mencionó Que trabajó en un reciente proyecto En el cual se filmó Totalmente en un set No pudo salir ni a la calle Y del cual Tampoco puede hablar Dijo Voy a poder hablar Hasta que sea anunciado ¿Ustedes cuál creen Que pueda ser? ¿Qué proyecto va grabado? Un par de meses En un set encerrado Sin poder decir nada Y que está esperando Que lo anuncien No lo sé ¿Qué podrá ser? No tengo ni la más Trincha idea ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Obviamente Fue el señorito Oscar Definitivamente Es muy importante Dentro de la trama Bueno es prácticamente El villano principal Y está bien perro Que regrese Porque Díganse o no Lo adoran Willem Dafoe Y en el personaje Era una locura Y lástima Que se murió En la primera película Pero aquí lo están regresando Lo cual Es la mejor Pinche idea Que se les pudo haber ocurrido Pero bueno Ya que habíamos mencionado La presencia del actor De hecho fuimos los primeros En confirmarlo Pero resultó Que este tiene más presencia O más futuro En el MCU Que lo que creíamos Yo pensé que iba a aparecer Y ya se iba a desaparecer En la primera película Pero no Al parecer Este personaje Se va a quedar en el MCU Y lo que no queda claro Debo decirlo Es si va a aparecer En más proyectos Relacionados Nada más con Spiderman O con otros distintos A que me refiero con esto Que pudiera salir No sé En una futura película De Capitán América O en una futura película De Avengers O etc Esto no queda claro Eso todavía no lo sabemos Aunque bueno También hay que recordar algo Es que si vienen Demasiadas cosas Del arácnido Vienen muchos proyectos De Spiderman No es uno Ni dos Por lo menos Son siete Son un chingo Entonces No todos son de MCU Algunos son de Sony Pero si son muchos proyectos Y no sé si en alguno de estos Pueda meterse a este personaje También Que es muy probable Pero bueno De vuelta También se volvió a mencionar El regreso De ambos actores Previos de Spiderman Si Ya sabes Quienes son Toby y Andrew Se dice que el que está Más feliz de volver Es Toby Yo no sé por qué Andrew No También debería estar A lo mejor también está feliz Pero bueno El que está más feliz Es Toby Sobre todo Porque al parecer Podríamos tener por fin Su propia cuarta película Y si Esa es la idea Que este tenga Su propia película Por eso es que No creas que va a salir Tanto en esta entrega No Va a salir poquito ¿Por qué? Para dejarte con ganas De que lo veas En su propia película Es algo que todos los fans Hemos pedido Que se concrete Es como El sueño De volver a ver Este Spiderman Columpeándose Y bueno Esto indica Que el plan Si está En camino O sea Que si Van a hacer Su nueva película Con él Porque Recordemos que Quieren descansar Al Spiderman De Holland Entonces Podría ser Que el siguiente Gran proyecto Sea el de este wey El de Tobey Maguire Eso es lo que Está rumorándose Y bueno Eso también explicaría Por qué recientemente Han salido materiales Correspondientes Al universo Del Spiderman De Sam Raimi Que es el mismo de Tobey Como esas escenas Eliminadas de Spiderman 3 Que no sé Por qué diablos Terren ahorita Wey O sea Eso del Simbionte variante Que se comió Al otro wey Y lo escupe el cráneo Que estaba súper genial Y que se enfrenta Con Tobey Y todo eso Entonces ahora sí Que es Como por qué guay Por qué ahorita Y también los artes Conceptuales De Spiderman 4 Son ambos proyectos Que tenían conceptuales E ideas De Sam Raimi Y por qué salen ahorita No sabemos Si esto sea un guiño O una especie Como de Semi promoción O referencia A lo que pudiéramos Ver a futuro Con Tobey Es una posibilidad Debo decirlo Porque Por qué salen ahorita No Qué casualidad Yo sé que los fans Piden las versiones Alternativas O las La versión alterna De Spiderman 3 Que me gustaría Verla también Pero bueno De Spiderman 4 Nunca se filmó nada Solamente está Todos esos elementos En arte conceptual Y se filtró Y se filtró un videíto Pero lo empezaron A tumbar Porque no sé Quién los diablos Lo sacó Porque ese material Es privado Pero bueno Me parece raro Y me parece sospechoso Pero puede ser Que estén dando Incapié A que Vamos a poder ver Una cuarta película Recordemos que también Se mencionó Que Sam Raimi Ahora se va a encargar De ahora en adelante De todos los proyectos Futuros de Spiderman Pues realmente No van a ser pocos Como dije antes Eso sí Al parecer Solo serían Los que se trabajen En conjunto con Disney y Sony Y no los de esta Última compañía Es decir que el trato En sí de Sam Raimi Es con Disney Y Marvel Studios Y no con Sony Como antes Sí estaba Recordemos que este Wey Trabajó mucho tiempo Con Avi Arad Pero creo que ya No se llevan bien Desde Spiderman 3 Entonces Este deal El nuevo Está de la mano De Disney Y Con Sam Raimi No con Sony Pero bueno Están trabajando juntos Por esta misma unión Lo cual está chido ¿No? Pero Al parecer Lo que se va a encargar Sam Raimi Serían los proyectos Del MCU Que contengan A Spiderman Lo cual estaría perro Debo decirlo Porque recordemos Que John Watts Se va a ir A los cuatro fantásticos Y ya se va a encargar Ahora de él De eso Y esto De Spiderman Ahora va a ser Sam Raimi ¿No? Y también pareciera Que Doctor Strange Lo cual está bien Lo cual le va perfecto ¿No? Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuándo creen Que llegue el gran anuncio? Yo estoy segurísimo Que si va a ser Después de Loki Para no quitarle Sobre todo Llamatismo Sí O el hype ¿No? Porque si sacas Spiderman Ahorita mientras está Loki Sí Sí Se la Se la planas un poco Sí Sí Eso es evidente Y muchos No se habían puesto A pensar eso Pero sí Y Marvel Studios Sabe que puede dañar Su La serie de Loki Por esto Entonces hasta que no se termine Loki No vamos a ver nada De Spiderman ¿No? Y bueno Les emociona que podamos Tener una Spiderman 4 A Wilbur Por fin Háganla Que están esperando Que están esperando ¿No? Pues sí Es que se han tardado Miles de años Y creo que Estaría bastante genial Poder ver a Toby Poder ver El desarrollo Con su hija Porque tendría su hija Y bueno A futuro La versión de esta De su hija También como una Spider Girl ¿No? Está cool Está cool O sea Háganla Sí Que están esperando Sí Que se haga el Wilbur Y se haga el Wilbur De este De este De Michael Keaton Lo cual estaría cool Ahora sí que Pues todo lo que saquen Evidentemente Va a ser un madrazo Dicen que tienen Muchos planes de Spiderman Que no nos hemos enterado Y recordemos que también Por ahí anda Miles Morales Así que Pues yo no sé Qué va a pasar ¿No? Pero bueno Se va a poner Muy chingón Muy sabrosón Si pasa esto Vamos a chorrearnos todos Si pasa esto Imagínate Todos en el cine Imagínate No mames Qué perro estuviera Pinche nostalgia Mezclada con todo Estará muy genial Pero ustedes Díganme su opinión Sobre todo esto Bueno Que termina esta vida Muchachos Me gustaría saber Qué opinan Sobre toda esta Información Puro chismorreo Del bueno Qué opinan De lo de Dragon Ball Que tienen un montón De cosas Lo de la Sasha Calle Que es la nuestra nueva Supermana La supermana La hija de Superman Claro que sí Y bueno Sobre el anuncio El gran anuncio Porque dicen Que va a ser A lo grande Sí A lo grande Entonces La va a romper De Spider-Man No Way Home Cuéntenme todo el chisme Aquí en los respectivos comentarios Si no están suscritos Pues el pinche duende verde Se les va a aparecer en la noche Por debajo de la cama Y les va a jalar las patas Ole Soy el duende verde La voz No mejor suscribanse Activa la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que suban a este canal Recuerden que hay videos Todos los días De distintas cosas Como este chingoso Muy informativo Alguna reseña Alguna especial Se ve cosas diferentes En la mañana Tarda o una noche Para que tengas tu campana activada Si no te avisa De todas maneras Médete para que no te pierdas de nada Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir este video Si te gustó Dale like Compártelo con todos tus amigos Tus compas Tus próvimos Con quien sea En todas tus redes sociales En el grupo de Whatsapp Donde sea Eso ayuda mucho Más gente va a conocer esta información Y van a conocer este canal Y se van a sumar a la comunidad Recuerden Seguirme en todas las redes sociales En el Facebook En el Twitter En el Instagram En el Twitch En el Buya Como Critics Sábado Oficial Van a encontrar siempre noticias Traders Regalitos Regalos de paz para Premiers Y mucha cocha más Así que síganme Pues en todas partes Como no Me falta nada más agradecerle A todos los que apoyan siempre a este canal Para que siga existiendo Gracias a los que hacen sus donaciones En los en vivos Muchísimas gracias a los que apoyan También en Patreon En Paypal O los que están comprando Algún producto del canal Que recuerden que ya tenemos También en la venta De Tales En Mercado Libre Lo pueden encontrar Como Peluche Tales Crack O también recuerden Que hacemos en vivos El Tianguis Virtual El Bazar en línea Los domingos Más o menos A las 9 de la noche 9 pasaditas Y ahí bueno Tenemos muchos productos coleccionables Que bueno Te puedes sumar A tu colección Y bueno También nos ayudas De esa manera A este canal Igual que comprando Un Tales Crack ¿Verdad Tales? ¡Claro que sí! ¡Cómprame en este momento! ¿Qué están esperando? Esto es súper barato Tan solo cuesto 350 en cueros Pesos 450 pesos En ropita Tú puedes elegir la ropita Tengo Spider Tales Tengo este Chucky Nuevo Chucky Tengo también de Santa Claus De Cobra Kai Y de Goku Así que me pueden pedir En cualquier modelo Y pueden ser muy felices Porque recuerden Que si tú no me compras Te vas a morir Tales No, eso no lo digas Está feo Bueno No se van a morir Pero nunca serán felices Uy, esto está peor Bueno, es una u otra Pero sí Yo puedo mejorar tu vida Puedo hacer que cambie Puede ser Que seas alguien mejor De lo que No eres ahora Porque no eres mejor Eres peor Mientras tú no me tengas En tu vida No vales más Tales No, bueno No vales mamá Mamá No vale mamá Entonces sí No Cómprame en este momento ¿Qué están esperando? Yo quiero que tu vida cambie Quiero que seas mejor Quiero que llegues a triunfar A lo más alto de tu existencia Y la única manera De que eso suceda Es que tú me tengas En tu vida Mientras tú no me tengas No podrá pasar nada mejor En tu sociedad Serás una suciedad En la existencia Quiero que salgas Echar algo inmundo En el que estás metido Sí Así como Marimar Metía en la cajeta Es horrenda Tales Sí, es horrible Cuando le hacen sacar la pulsera Sí, ya sabemos Es horrible Porque siempre lo recuerdas Porque es una escena Que marcó mi vida Marcó mi vida Es horrible Pero bueno Que no quieres que sean así No Quiero que sean mejores Quiero que sean como Chantal Andere Como Chantal Andere La que la puso Que se me hiciera eso Sí, es de buena perra Pero al final la pagó Al final Quiero que ustedes sean como Marimar Cuando se la regresó Chantal Andere Y la puso A sacar los papeles De la basura De lodo Ándale La venganza no es buena Bueno Pero se la merecía Bueno Recuerden Hulu Solo tienes uno Nunca tendrás dos Si tienes dos Pues me invitas Tales No es cierto Cuídenselo mucho Uno suyo Ya si consigues otro Ya eres un chingón No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto No, no La verdad Uno tuyo Cuídatelo mucho Cepíllalo Lávalo Peinalo ¿Cómo que peina? ¿Cómo que peina? Bueno Si es que hay uno con pelos Así Hay unos que dices Tu hijo de la chingada ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Parece una boca ¡Tales! No, qué asco Es la verdad Hay uno que tiene así como chinitos Y todo Y dices Tu hijo de la chingada ¿Qué es esto? Una jungla Una jungla ¡Tales! Ya, ya vete Bueno Depídense al Hulu Con cera Cera brasileña ¡Cera brasileña! Tales Ya Ya voy pues ¡Chupiña peña! Pero bueno Recuerden que tenemos Playeras de muchos modelos Diferentes Las puedes conseguir igual Betascritic Arroba gmail.com En todos los tamaños Y muchos colores Recuerden No son de los miembros del canal Puedes apoyar al canal Desde 19 pesos Y aparecer en este segmento Al final de todos los videos También una opción de 49 pesos Una opción de 200 Y una opción de 4.99 Que es el Ultra Instinto Te regala dos códigos De consola de entrada Tú me dices De qué consola lo quieres Te paso los que tengo disponibles Y tú los seleccionas Recuerden que también Tienes videos exclusivos Al ser miembro del canal Que solamente tú puedes ver Los miembros del canal Pues Y bueno Tienes cines De camión del mes Y emoticons especiales Además de que En los en vivos Tu nombre resalta En un hermoso color verde Lo cual ayuda Que yo te pueda saludar Cuando tú llegues al en vivo Además de que me puedes Preguntar cosas Es mucho más fácil Que yo las pueda leer Así que vengan los en vivos En las semanas son 11.30 Vienes y sábados 12.12.30 Y domingos Ya saben que es el tianguis Va a estar en línea Más o menos Es como a las 9 de la noche Así que vengan algún día De estos a cotorrear A convivir con todos nosotros En esto que es La comunidad del canal Que cada vez Va creciendo mucho más Gracias a ustedes Así que se los agradezco mucho Y bueno Si ustedes quieren ayudar De alguna manera este canal Y no saben cómo Fácil Puedes ver los videos completos Siempre ayuda muchísimo Entonces esos compartidos Son mega importantes Nunca descargas el contenido Ilegalmente Eso no ayuda Al contrario Eso nos perjudica Porque este canal Vive de las vistas Y de los comerciales Que te salen Esos comerciales Son los que nos ayudan a existir De ahí viene todo el presupuesto De adelante a la feria El billete El billullo El battle money Como le quieras llamar Para seguir adelante Nadie nos da dinero para esto Así que prácticamente De ahí viene todo Así que gracias por verlos De la manera oficial En la página de YouTube O desde tu computadora O en la aplicación oficial de YouTube Desde tu teléfono O tu tablet Así que muchas gracias Y le agradezco A los utristintos del mes A tu vieja A Miguel Gómez A Ramón Darío Fernández Castillo Y el primo Juancho Gracias por apoyar En el nivel más alto De suscripción del canal ¿Verdad, Tails? ¡Claro que sí! ¡Besos en el chiquitito! Pero bueno Termina el videíto Me gustaría saber su opinión Y nos vemos Hasta la próxima ¡Entrega! ¡Presenta el barrage! ¡Presenta el barrage! ¡Gracias!